Estamos con Mijail Medina desde Pueblo Libre. ¿Cómo te va Mijail? Muy buenos días. Adelante. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Nos encontramos en Pueblo Libre, precisamente con Rosa Canales Cambi. Ella es una joven doctora de 33 años que en el 2015 ingresó a la Universidad Cayetano Heredia para ser su residentado. El tema es que ella ha venido denunciando hostigamiento y acoso sexual desde ese año. Estas denuncias las hizo saber a las autoridades de esta casa de estudio, pero ella señala que en represalia ha sido expulsada. Ella va a contarnos precisamente una serie de hostigamientos y, digamos, maltratos que ha venido sufriendo, según ella, en esta universidad. ¿Cómo estás, Rosa? Buenos días. ¿Desde cuándo empieza y cómo empieza a suceder esto en contra de tu persona? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y, efectivamente, el día de hoy me encuentro una vez más pidiendo justicia, como lo he hecho en todas las instancias y medios de comunicación. En esta casa de estudios que yo ingreso el 15 de octubre del 2015, yo realizo las denuncias sobre hostigamiento o acoso sexual en un inicio, del cual no hay pruebas, no hay videos, porque ¿qué mujer tiene videos respecto a un acoso sexual? Porque te atacan en las guardias de noche, te atacan en las horas justamente que tú convives con estas personas. Lastimosamente, luego de eso viene un hostigamiento laboral y luego de eso una represaria académica. Tú necesitas saber a las autoridades que estaba sucediendo esto y ellos, y esto se empeora, me mencionas, que el trato de los médicos, de los estudiantes, de las personas, empiezan a cambiar y a volverse, digamos, más hostil. Por supuesto. Empieza justamente luego de mi primera denuncia administrativa a las instancias de la universidad, a las cuales yo confié y les menciono lo que yo venía sufriendo. Y lastimosamente, en ese momento empezó mucho más la hostilidad, el acoso. Entonces yo comienzo a seguir denunciando a todas las instancias, tanto de la universidad como del hospital. Luego de dos años de sufrir esto, recién hago la denuncia a nivel penal y el poder judicial. Porque ya no había ni una salida, me estaban expulsando de una manera injusta. ¿Qué ocurre? Uno al ser residente tiene dos tipos de dependencias, académicas por la universidad y laboral por el hospital. Entonces tú tienes una dependencia no solo en el trabajo, sino también en la universidad. Las evaluaciones, los exámenes son por las mismas personas, los mismos docentes. Entonces imagínate, si tú ya tienes, no le caíste bien a alguien, porque la nota es subjetiva, de las 108 notas que tú tienes como residente, bastan dos notas con menos de 13 para que te expulsen de la universidad. ¿Cuál ha sido el motivo y argumento que ellos han dado para expulsarte? El argumento que ellos dicen en un primer momento es de que ha sido porque ha habido una presentación mal hecha, un copy-paste. Posteriormente sale el decano y dice, es porque ya no se adecuó al sistema. ¿A qué sistema estamos hablando? No tengo claro hasta el momento. No hay ningún argumento que ellos presenten como una universidad, una inadecuación al residentado. Una inadecuada al residentado va a sacar 20 en el hospital Almenara, va a sacar 20 en las rotaciones de estómago, va a sacar 20 en la rotación del hospital Angamos, va a sacar 20 en el dios Pisullana que está allá en el... Decir que eso ha sido una excusa para sacarte. Por supuesto. Decir que yo no me adecuo, una mujer que ha sido 7 años primer puesto en la Universidad de San Marcos, condecorada por la universidad, por el mejor promedio ponderado de toda la universidad, no es posible. ¿Y qué tipo de acosos y hostigamientos se producen en tu persona? En primer lugar eran los famosos encerronas, ¿no? Te meten a un cuarto pequeño, los residentes mayores, y empiezan a insultarte, a humillarte, a bajarte la dignidad, a tratar de pisotear tu autoestima. Empiezan a decirte mentadas de madre, te empiezan a tratar de M, y otras lisuras que ya deben haber escuchado en algún audio que se ha publicado. Entonces, no es posible que un médico trate así a otro médico. Imagínate cómo tratarán a sus pacientes. ¿Qué te proponían? Te proponen en un inicio ir a tomar, te dan las llaves del carro, vente a mi cuarto a que descanses, a las residentes durante las guardias. Entonces, si tú aceptabas eso, ibas a hacer la engreída, ibas a tener otros favores. Pero si no aceptas, como es mi caso, ¿qué te va a ocurrir? Esto. Te va a ocurrir esto. Que te acosen, que te maltraten, que te jalen, y por último, que te manden amenazas de muerte. ¿Esta es una amenaza de muerte? Esta es una amenaza de muerte que llegó a mi hogar hace poco, que también lo he denunciado a nivel policial, llamadas telefónicas de hostigamiento, de amenazas, a mí y a mi padre, que es la persona que es mi abogado. Entonces, ¿en qué justicia estamos? Una persona durante tres años consecutivamente denuncia administrativamente en la universidad con pruebas, con testimonios. Ayer la señorita abogada que dice que es madre, que es mujer, que hasta la fecha no ha tenido ni un solo acto de decencia con mi persona, de aceptarme y conversar conmigo y decirme, Rosa, ¿qué te pasó? Rosa, ¿por qué no revisamos los documentos? ¿Por qué no leemos los nombres? ¿Por qué sale a decir mentiras? Carlos, te escuchamos. Sí, gracias, Mijail. Bueno, quería preguntarle a la señorita Rosa. Me he quedado perplejo con esta práctica que hay, esta de las encerronas, donde insultan y humillan a quienes están haciendo el residentado. ¿Esto es algo habitual? ¿Qué objetivo tiene esa encerrona? O sea, ¿humillarla de esa manera, insultarla, mentarle a la madre, como dice? ¿O es algo, diríamos, que surgió de improviso? Porque la verdad, hemos escuchado antes, no voy a decir obviamente nombres, hemos escuchado este tipo de prácticas para quienes están cumpliendo esta labor de residentado, que es algo obligatorio. Quisiera consultarle eso a la señorita. Sí, sí, Carlos, claro, claro que sí. Justamente nos pregunta Carlos Villarreal, en estudio, estas prácticas, estas encerronas, ¿se da comúnmente para los doctores que hacen un residentado? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el objetivo de hacer ello? Qué bueno que pregunte, y justamente yo estoy acá para poder alzar mi voz, ya que más castigo no puedo recibir que arruinar mi carrera con tres años, a los cuales ellos quieren botar al agua de esfuerzo y sacrificios expulsándome. Pero yo estoy aquí por otras mujeres, y he recibido muchos mensajes y testimonios, hay hasta suicidios durante la residencia. Imagínate a qué nivel estamos llegando. ¿Pero por qué se da? ¿Es una costumbre? Es una práctica para cierto grupo de profesionales, no todos, porque efectivamente hay muy buenos profesionales como el Servicio 2 de Mayo, como el Hospital Almenara. El objetivo es claro, imponer poder, sentirse que hay poder, maltratar y tener en tu dominio a mujeres jóvenes para tus placeres, o tener en tu dominio médicos residentes que puedan hacer todo el trabajo que tú no quieras hacer. Entonces, esa subordinación se comienza a dar desde las altas autoridades y comienza a bajar de acuerdo a la escala en que tú estás. Tú has denunciado, Carlos, ella nos comenta, a más de 22 personas que han ido sistemáticamente, según señala ella, acosándola y hostigándola laboralmente, porque te querían obligar tus señalas a que tú renuncies, a que te vayas. Exacto. Me dan un tiempo de 48 horas, que lo medite y que me retire con todas mis cosas, porque ellas no me van a permitir que una doctora como yo esté en ese hospital. Eso fue apenas ingreso. Yo persisto, sigo avanzando, y esas 22 personas han querido manejar, manipular la información. Estas personas no es de que las 22 me hayan acosado sexualmente. No, señorita abogada, no, Cayetano Heredia. Realmente son 6 a 7 personas del servicio que me han acosado, que me han hostilizado, que me han estado hostigando. Lo que ocurre es de que otras personas son las autoridades que por no accionar se las incluye en la denuncia. Por lo tanto, las demás personas son porque no han podido hacer ningún tipo de acción a mi favor. No han podido ir y protegerme y dar medidas de protección para evitar esta situación. Por lo tanto, no significa que la doctora Yamamoto, que es mujer, me ha acosado sexualmente. Se está burlando de mí. Esto que es una burla. Yo he presentado escrito por escrito con nombre y apellido. Señorita abogada, no puede leer los papeles que he presentado durante tres años. Pido por favor que la universidad me reciba. ¿Por qué no me recibe para yo poder defenderme y mostrar mis pruebas? Es tan difícil recibirme una sola vez. Ahora tú mencionas que otras doctoras o amigas tuyas también pasaban por situaciones parecidas, similares. Por supuesto. Y tengo las pruebas, tengo los WhatsApp donde las residentes me dicen esto es un infierno, ¿qué voy a hacer? Ellos nunca van a cambiar. La única solución es que se vayan y se retiren de este hospital. Y no solo eso, ¿no? Mujeres que me dicen, me han tocado sin mi consentimiento, me han querido besar a la fuerza, me han manoseado. Entonces, ese tipo de hostigamientos es lo que yo estoy denunciando ahora. Y quiero que de una vez se haga una reforma, una reconstrucción del sistema residentado en este país. No es posible que sigamos en ese tipo de comportamientos entre médicos. Bueno, Carlos, la Universidad Cayetano ha emitido un comunicado donde señala que esta separación de esta casa de estudio se debe a un caso de no adecuación al sistema residentado médico y no al cumplimiento normativo. Lo que señala que ella no estaría capacitada, según ellos, para este, digamos, sistema de residentado. El tema es que esto se está viendo en el segundo juzgado de familia. Esto ya está en el ámbito penal y también administrativo. Así que serán las autoridades quienes van a determinar y comprobar e investigar si lo que dice Rosa es cierto y si la universidad también, evidentemente, tiene algo que decir, ¿no? Esto va a ser investigado y van a ser las autoridades que finalmente sancionen a las personas y quienes resultan responsables, ¿no? Esta ha sido la información, entonces adelante contigo. Bueno, sería interesante escuchar al rector de la Universidad Cayetano de Heredia y nos explique cómo así esta joven no se ha adecuado al residentado, al sistema de esa casa de estudios. Porque, por lo que vemos, Rosa tiene excelentes calificaciones en otros lugares. Y, bueno, ¿cuál es la diferencia, entonces, entre el sistema de residentado de Cayetano y de otros? ¿Y por qué no se atienden sus denuncias? Bueno, no queremos, por supuesto, lanzar prejuicios, ¿no? Ni conclusiones sin tener conocimiento del caso de manera profunda. Pero la verdad que esta situación da que pensar. Muchas gracias, Mijail, por la información. Y, repito, esperamos aquí el descargo de los responsables de la Universidad Cayetano.